Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. Empresarios brasileños presentaron ante la Asamblea Nacional un informe sobre los avances del proyecto hidroeléctrico Tumarín. Las vías de acceso a Apaguas están casi terminadas y se ha indemnizado a un 99% de los pobladores, aseguraron. La Embajada de Estados Unidos entregó al Ejército de Nicaragua dos lanchas rápidas remodeladas para combatir el narcotráfico. La remodelación de cada equipo costó más de 125 mil dólares. En internacionales, más de 4 mil personas han sido evacuadas por las erupciones del volcán Calbuco en Chile. La presidenta Michelle Bachelet dijo que esta situación es peor que la provocada en marzo pasado por la explosión del volcán Villarrica, donde hubo que evacuar a 3.300 personas. En deportes, el español Rafael Nadal quedó eliminado en los octavos de final en el torneo del Godó en Barcelona. Tras perder ante el italiano Fabio Fognini, el tenista comentó que jugó mal y que es un golpe para él quedar fuera del torneo. Y en fama, Conchita Wurz, conocida como La Mujer Barbuda, publicó el videoclip de su nuevo álbum. El single forma parte de su primer disco llamado Conchita, compuesto por 13 canciones. Para ampliar estas y otras noticias, visite elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.